Ese programa de 7 a 8 de la noche es importantísimo, lo están viendo, lo están escuchando millones de personas. Además, quiero terminar con dos cosas. Primero agradeciendo a la gente porque se siguen cumpliendo las medidas al pie de la letra y esto nos ha ayudado mucho. Por eso no tenemos un desbordamiento, no se saturan los hospitales. Les puedo informar que tenemos una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva con ventiladores, con especialistas. O sea, vamos bien porque se ha podido domar la epidemia y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal y esto nos ha permitido prepararnos muy bien para tener todo lo que se requiere de equipos médicos, los especialistas, un abrazo fraterno, solidario a las enfermeras, a los médicos. Así, ya dije, son héroes, son nuestras heroínas las enfermeras y héroes nuestros médicos.